Gracias París y España, Roma, Londres y Turquía Gracias París y España, Roma, Londres y Turquía Gracias nos acompaña, ay la 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 Gracias nos acompaña, Fuerzo Rico y Oceanía Y también la Gran Bretaña, África y la Tierra mía La sirena se embarcó en un buque de madera La sirena se embarcó en un buque de madera Como viéndole faltó, ay la 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 Como viéndole faltó, no pudo salir a tierra A medio mar se quedó, cantando la fe de nera La sirena se embarcó en un buque de madera Años y meses anduve de marinero en la mar Años y meses anduve de marinero en la mar Por una razón que tuve, ay la 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 Por una razón que tuve, que tú te ibas a embarcar En una preciosa nube, de esas que bajan al mar Cuando esa madre tiene su tiempo va Cuando se acaba haciendo un video tiene un tiempo determinado Y ya está, por cierto, empezar la otra Y ya se terminó la sirena Estaba iniciar la otra Seguiría la madre, la barra ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? ¿Qué es esto? Chica, ya caes. 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 Chica, ya caes.